Hola, mi nombre es Salomón Amar, encargado de la unidad de atención primaria oftalmológica UAPO y quería compartirles una noticia muy buena para nuestro usuario, ya que por gestiones internas de la UAPO hemos podido conseguir momentáneamente lo que es un equipo de examen oftalmológico. Este equipo nos permite realizar exámenes específicos a lo que es la retina, parte fundamental del globo ocular para permitir la visión. También nos permite realizar evaluaciones en pacientes con sospecha de enfermedad de glaucoma. Estos exámenes nos ayudan a complementar otros exámenes que sí realizamos en UAPO y a definir con más posición si hay o no presencia de enfermedad en el ojito. Contar con este equipo nos permite dar diagnósticos más precisos y fundados sin tener que recurrir a un sistema privado o un examen privado. Estimamos resolver patologías de alrededor 100 pacientes de toda lo que es la carretera de la fruta. Estamos muy contentos de poder contar con este equipo y ayudar de forma progresiva en la atención visual de nuestros pacientes. La UAPO siempre está trabajando en contar con mayor tecnología o mayor equipamiento para poder resolver de forma más precisa nuestras patologías.